Aquí se encuentra presente la representación del Estado Bolivariano de Mérida en esta concentración del Día Internacional de la Clase Obrera de los Trabajadores y Trabajadoras de la Patria. Aquí pues vamos a una representación de 200 trabajadores de nuestro Estado y estamos acompañando a nuestros hermanos de clase de la región a nivel nacional respaldando y diciéndole a nuestro presidente Nicolás Maduro nuestro hermano de clase que aquí cuenta con una clase trabajadora y no lo vamos a defraudar. Queremos también agradecer el apoyo que nos ha dado nuestro gobernador Jason Guzmán para nosotros estar aquí acompañando esta concentración igualmente al gobierno regional, nuestro gobernador del Estado Portuguesa Primitivo y que cuente con todos nosotros. Nosotros acá estamos condecorando también y tenemos la alegría de festejar los 10 años de la firma de nuestra Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores. Eso es un logro de la revolución, un logro del movimiento de trabajadores que siempre vamos a festejar y vamos a estar en pie de lucha con la revolución y con nuestro presidente Nicolás Maduro.